Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA del día de ayer Cosa de comencemos sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo Jornada de resultados bastante, bastante previsibles quizás, la verdad, porque Warriors le ganó a Memphis como uno podía llegar a esperar Porque Phoenix le ganó a Philadelphia como uno podía llegar a esperar, porque Clipper le ganó a Portland como uno podía llegar a esperar El equipo de Oklahoma le ganó también a Utah Jazz como uno podía prever con anterioridad Sacramento le ganó a Toronto, fue un partidazo, eso sí, entre Milwaukee y Boston al final, bastante parejo, más de lo que el partido indicaba Porque Boston estaba bastante arriba en el marcador y terminó siendo un partido interesantísimo Pero ganó Boston al fin y al cabo, como uno podía llegar a prever igualmente El equipo de Indiana le ganó a Detroit también y la jornada arrancaba con una muy buena victoria de Miami sobre Cleveland Este realmente fue un partidazo, este fue de los mejores partidos de la jornada, probablemente el mejor incluso porque el partido se dio de una manera tal que fue súper apasionante Son dos equipos que estaban ahí, no digo que urgidos de ganar, porque Cleveland la verdad que no, Cleveland está a día de hoy tercero en su conferencia La verdad es que ganarle vendría muy bien, pero tampoco es que lo necesitaba tantísimo Miami sí, por otra parte está un poco más urgido, porque obviamente está peleando cosas más importantes como el hecho de entrar directo a playoff Cosa que es, la verdad, muy pero que muy grande, no es nada pero que nada menor el hecho de tratar de entrar directo a playoff para Miami Heat Y la verdad que Miami lo hizo muy bien, volvió Jimmy Butler Y como que volvió la alegría a Miami, Jimmy Butler hizo un partidazo, se lo pedíamos un poquito que se ponga el equipo al hombro Y la verdad que volvió y lo hizo, lo hizo de gran manera, un partido con muchas bajas de ambos lados Porque Miami ya sabemos que Hero obviamente que no está, pero también faltó a DeBasho en el día de ayer Por otra parte en el equipo de Cleveland Cavaliers, bueno, 2 de siempre, ¿no? Evan Mobley, también falta en este caso Donovan Mitchell, Max Struz faltó también, o sea, lote de gente faltó en Cleveland en el día de ayer Pero fue un partidazo, la verdad que fue un partido brutal, fue un partido increíble, fue un partido muy de idas y vueltas Miami siempre estuvo arriba, parecía que siempre estaba Miami ahí un pelín mejor Pero sobre el final Cleveland se puso en partido y lo pasó a ganar, incluso faltando nada Miami respondió y se lo termina llevando ahí sobre el final, la tuvo en el final, la última Cleveland como para empatar el partido Pero no lo logró, finalmente no lo logró y el equipo de Miami al final se termina llevando el encuentro De la mano como les decía de Jimmy, partidazo para Jimmy Bater, 30 puntos para él en el día de ayer 5 asistencias, 4 robos de balón, la verdad partidazo brutal Por otro lado, Terry Rociar también muy bien, de los mejores partidos y más importantes de Terry Rociar con la camiseta de Miami Sin duda alguna, lo hizo de gran manera Terry Rociar la verdad, me encantó en el día de ayer Muy bien acompañado por Jovic, Nikola Jovic ayer estuvo bien, también estuvo muy sólido, 14 puntitos para él 10 rebotes en este caso, le tocó jugar un rato largo a Thomas Bryan, no lo hizo mal, dentro de todo no lo hizo mal la verdad Desde el banco Jaime Jaques, 3 de 5 en este caso de campo para él, 7 puntos Fue también importante, figura muy rutilante del partido La verdad que lo hizo de buena manera, el resto no tanto, la verdad que el resto no tanto No fue por ahí un muy buen partido de Caleb Martin, no fue por ahí un muy buen partido del resto de los que iba entrando De Long Ride, por ejemplo, en un ratito, defendió más o menos bien, pero tampoco fue superlativo en su tarea La verdad que fue un partido de Miami que era importante para Miami ganar, básicamente No es que fue un grandísimo partido de Miami que jugó increíble, que lo pasó por arriba, no La verdad es que no Pero sí que es cierto que para Miami era importante ganar Era importante ganar y ganarle de visitante a Cleveland No es una tarea sencilla, por más que Cleveland tenga muchas bajas y además también las tenía Miami Entonces tiene mucho mérito para Miami la victoria del día de ayer, la verdad Mucho, mucho mérito, se acerca a los de arriba Además se dieron algunas derrotas de los que estaban por ahí como Philadelphia Entonces esto a Miami hace que se acerque un poquito Que tenga más chance de ponerse por allí En mejor posición, veremos cómo se le da al final de temporada Por otra parte, el equipo de Cleveland, bueno, tuvo en el día de ayer A un share de talent que es de lo mejorcito como suele ser habitual Ya de tal vez está haciendo una gran temporada realmente, 25 puntos para él 20 rebotes en el día de ayer, muy buen partido Muy bien acompañado por Gorzian que termina con 18 puntos 16 para Karis Levert con 12 asistencias además El que sigue medio flojo es Levert Ayer hizo 20 puntos, no estuvo mal, 7 de 18 de campo con 9 asistencias Pero sí que es cierto que no es el Levert increíble De la temporada pasada, de hace un año o algo así No es ese Levert, no es ese Garland, perdón, espectacular Es un jugador que sí, que ayuda, aporta un poquito Pero sí que es cierto que no está A ese nivel de explosividad y de espectacularidad no está No fue un especialmente mal partido Pero bueno, sin Donovan Mitchell a su lado Uno podría esperar un poquito más quizás de él incluso Pero bueno, no le dio al equipo de Cleveland el día de ayer Cleveland viene haciendo una gran temporada igualmente Para todas las bajas que tiene, lo viene haciendo muy bien Pero sí que es cierto que ayer le faltó un puntito ahí Pero estuvo muy cerca igualmente, o sea, la peleó, la luchó Fue un partido que podía haber caído de cualquier lado ahí sobre el final Se lo termina llevando Miami de muy buena forma Por otra parte, bueno, Indiana le ganó muy bien a Detroit Como era de esperarse Detroit ya a esta altura no está para prácticamente nada La verdad, Detroit ya a esta altura está esperando que termine la temporada Sí o sí, lesiones, cuestiones de salud En este caso, de Amen Thompson La verdad es que pobre Detroit no ha tenido la mejor temporada Y ayer, bueno, evidentemente no tuvo el mejor partido Fue una buena victoria, la verdad El equipo de Indiana Paisas que en un momento llegó a sacar 28 de ventaja Lo pasó por arriba, la verdad que lo pasó por arriba completamente Estuvo en el día de ayer Indiana La figura de ni más ni menos que Pascal Siakhan Con 25 puntos, 8 rebotes La verdad que lo hizo muy bien 20 puntos para Harry Borto con 9 asistencias Buen partido para él también Fueron de lo mejorcito del encuentro Junto con Nesmith Que está haciendo una muy buena temporada Nesmith, la verdad 14 puntos para él también en este caso Y un equipo que, bueno, sacó el partido adelante muy rápidamente Muy fácilmente En el primer tiempo, bueno, el partido fue de arretitos medio parejo Pero ya en el tercer cuarto el partido medio que se liquida Y ya está, de ahí en más Tuvieron que entrar los suplentes bastante Y lo hicieron bastante bien La verdad está bueno para Indiana que tenga este tipo de rotación Porque ahora, bueno, se le viene una gira ahí medio complicadita Indiana, un poquito más por el oeste, lo que sea Veremos cómo sale de todo eso Pero ayer hasta pudieron descansar un poquito Entró McLearn, lo hizo bien Entró Isaiah Jackson, lo hizo muy bien Es buen jugador Isaiah Jackson Cada vez que entra, la verdad que cumple 10 puntos, 11 rebotes para él 13 puntos para TJ McConaughey Que la está rompiendo la temporada de McConaughey Así que es muy buena, aunque ayer con muchas pérdidas Pero la verdad es que Así todo está jugando muy bien Indiana termina ganándolo bien como uno lo esperaba La verdad, no esperaba una u otra cosa de Indiana en el día de ayer Que le ganen bien a Detroit Y la verdad que lo ganaron de muy buena manera el partido Detroit por otra parte, bueno, tuvo un muy buen Cade Cunningham, 23 puntos para él 10 asistencias, 6 rebotes Buen partido de Cade Fue de lo mejorcito, el resto no acompañó mucho Ya de Nibby más o menos bien 6 de 13 de campo, 15 puntos en este caso para él Bueno, un poquito de algún otro La verdad es que Chalenduren, bueno Habitualmente hace el trabajo Pero después es que el equipo es el que es Entonces mucho tampoco uno no puede pedir, ¿no? Estadlium Mude Estadlium Mude que hasta seleccionó ayer también O sea, no tiene nada de suerte de Detroit El Bowman jugó un rato Jugó bastante bien, la verdad, dentro de todo Que se yo, desde el banco Entró Metu Weissman no estuvo mal del todo tampoco Pero evidentemente que no le alcanza a este equipo De esto ni siquiera para pelear el partido Con esto que tiene Una lástima Ojalá que la temporada próxima sea mejor Por otra parte, Sacramento Tamen Otro equipo que también hizo el trabajo Y le ganó bien a Toronto 123 a 89 Yo les vengo diciendo una cosa muy clara Y es que los equipos de Oranmas En general, los que están por ahí medio arriba Van a ganar la gran mayoría de partidos Estos partidos los ganan todos Porque hay mucho equipo que ya está en cualquier cosa Y hay otros equipos que están jugando mucha cosa También al mismo tiempo Entonces, salvo los partidos que tengan rivales Así que se enfrentan uno a uno Y que están peleando las dos cosas importantes En general, estos partidos se dan de esta manera Y Sacramento le ganó muy bien a Toronto Le sacó tres y pico puntos de ventaja O sea, un gran partido de Sacramento la verdad 38 le llegó a sacar Como máxima ventaja en este caso Fue por aquí por el tercer cuarto La verdad ya jugó un gran partido Sacramento jugó un gran partido Lo hizo de muy buena forma Toronto ya está pensando en cualquier cosa también O sea, ya está con la cabeza En la próxima temporada completamente Fue un buen partido de Sabonis Otra vez doble doble Ya lleva como 51 consecutivos Otra vez además triple doble también Ya que estamos 13 puntos para él 17 rebotes 10 asistencias Buen partido también de Dearon Fox 20 puntos en este caso para él 5 asistencias en este caso Harrison Barnes con 16 puntos También tuvo alguna molestia Harrison Barnes Después volvió a entrar Habrá que ver cómo está 10 puntos 8 rebotes para Keegan Barnes Para Keegan Murray Perdón Para Keegan Murray Después, bueno, el resto La verdad es que Malik Monk con 17 puntos 14 para Duarte Jugó bastante bien Duarte ayer Le dieron unos cuantos minutos A partir de que el partido Bueno, se liquidó Duarte jugó unos cuantos minutos A veces juega Habitualmente juega igualmente Pero ayer la verdad Que tuvo más Más protagonismo Se podría llegar a decir Porque bueno El equipo rotó bastante más Y la verdad que lo hizo bien Duarte jugó un buen partido Debió Mitchell jugó un buen partido La verdad es que el equipo Lo hizo fantástico Cómo era de esperarse Cómo uno podía llegar a prever Que Sacramento le ganara a Toronto Pero 38 de ventaja La verdad que no deja de ser Un número bastante interesante Igualmente O sea, es un montón 38 puntos sacarle a un rival Y Sacramento lo hizo En el día de ayer No es un equipo de Toronto Que bueno Es flojo la verdad Y además como les digo O sea, tiene la cabeza Ya a esta altura En cualquier lado O sea, no está pensando En qué hacer esta temporada Ni nada por el estilo Encima le falta un montón de gente Porque ayer le faltaba más todavía Porque a las bajas Que ya tiene Habitualmente el equipo Como bueno Jay Barrett Porque está pasando Un momento personal Realmente muy triste Por otra parte Bueno, sabemos que Scottie Barnes Se va a perder la temporada Ya por lesión Pero ayer también faltaba Quickly Falta un montón de gente también Entonces al mismo tiempo Jacob Pott El faltaba también Me olvidaba Y le falta un montón de gente Entonces a partir de esto Evidentemente que el equipo de Toronto Mucho no puede hacer Si a eso no le suma Que ya los equipos No se están jugando nada Y que la cabeza está en arnia Evidentemente que Mucha cosa Mucha cosa no se puede esperar Dentro de los mejorcitos Fue Cali Trent Pero aún muy errático También tiró muy mal Jugó muy mal El Toronto Fue un partido Totalmente para el olvido Lamentablemente Grady Dick no jugó bien Que es lo más importante Para Toronto Digamos que Grady Siga tomando un poquito De confianza Quien sí estuvo bien Fue Abogagi Que lo hizo de buena forma Después el resto Muy flojo Muy flojo Todo la verdad Para el equipo de Toronto Y Sacramento Le gana muy bien el partido Muy bien el partido 123-89 Paliza total Del equipo de Sacramento Por otra parte Boston Celtics Le ganó a Milwaukee Este fue quizás El partido de la jornada Para muchos Era un partido Que bueno Para muchos decían Que sería Una especie de final De conferencia anticipada O algo por el estilo La verdad que el partido No defraudó Sobre el final En general sí Porque la verdad Que Boston lo pasó por arriba A Milwaukee en general Pero sobre el final Milwaukee se puso Muy en juego Milwaukee se puso Ahí no más Milwaukee se puso Muy en partido Realmente ahí Sobre el final del encuentro Y terminó siendo Un partido interesantísimo La verdad Partido que no pintaba Para ser tan interesante Porque realmente Hasta faltando 5-6 minutos Del último cuarto Boston estaba bien Boston estaba como 12-13 puntos arriba Y uno no pensaba Que Milwaukee Se iba a poner en juego Pero Milwaukee Se llevó a poner A dos puntos Incluso Y la verdad Que terminó siendo Un partido Bastante más entretenido De lo que uno Podía llegar a prever Milwaukee Con la vuelta De Middleton Puede ser un equipo Bastante mejor Cuidado Porque Middleton Está jugando Bárbaro Este último par De partidos Que ha jugado Desde que volvió Cuidadito Si se mantiene sano Mucho ojo Porque la verdad Que sí que es cierto Que es una pieza Muy fundamental Para Milwaukee Si vuelve a ser Un jugador Que puede estar Digamos siempre Ser regular La verdad Que cuidadito Pero Boston Terminó llevándose El partido Igualmente Merecidamente Porque fue mejor Boston Durante casi Todo el partido Y la verdad Que se lo termina Llevando Del otro lado Hay que decir Que Milwaukee Para los despistados Que no vieron el video De noticias del día Ayer No contaba con Giannis Importante Obviamente Muy pero que Muy importante Tiene mérito Entonces Los de Milwaukee Más todavía Partidos de no estar Giannis Boston por otro lado Boston por otro lado No tuvo a A Shrew Holiday En el día de ayer Pero realmente Hizo en general Un buen partido Salvo ese tropezón Ahí final Que realmente Supo igualmente Reaccionar a tiempo Boston igualmente Hizo un buen partido Taitum con 31 puntos Muy buen partido Para él en este caso Después Jalen Brown con 21 puntos Buen partido para él Derrick White con 23 También Derrick White es una garantía Peyton Pritchard Si jugó muy bien también La temporada de Pritchard Es muy buena Está pasando muy por Por bajo Por bajo tierra Digamos Porque no se habla mucho Pero la temporada de Pritchard Es muy buena O sea Para ser base suplente Es muy buena la temporada Y tiene un lindo contrato Pritchard De cara a lo que se viene Gana bien poquito Para todo lo que rinde Veniendo desde el banco Muy habitualmente Cuidado Porque es un contratito Interesante Que tiene por allí Boston el año pasado No acusaba mucho a Pritchard Y este año está jugando muy bien 19 puntos ayer 6 rebotes 3 asistencias Ayer fue un gran partido Realmente Pero no lo digo solamente por ayer Porque viene jugando Bastante bastante bien Este chico A decir verdad Después bueno El resto un poquito más flojo Quizás Horford jugó bien Horford la verdad que hizo Un buen partido muy sólido No estuvo también quizás Porzingis Y ahí estuvo una de las claves Del partido para que Boston No pudiera del todo Sacar la diferencia definitiva Y ganarlo con holgura Y que se le complica un poquito El final más allá de la victoria Porzingis no estuvo Tan buen partido Y eso le complica un poquitito Las cosas a Boston Celtic Pero bueno Igualmente Boston es tan buen equipo Evidentemente que con un Porzingis mal Igualmente el equipo puede llegar A llevarse el encuentro Por supuesto Pero la verdad es que Boston termina siendo Un partido bastante bueno En general Más allá del susto final Creo que Boston redondeó Un partido muy bueno Lleva un montón de victorias Consecutivas Tiene mucho mérito además Para Boston Porque Boston no se está jugando Absolutamente nada Y sigue ganando Entonces es como que también Hay que darle ese mérito a Boston De que es un equipazo Que realmente es un equipazo Y sigue siendo un equipazo Sigue ganando Sigue imparable Lleva 7 victorias consecutivas Si mal no recuerdo 7 victorias consecutivas La verdad es que es una locura Lo de Boston es realmente una locura Y siguen en un nivelazo La verdad es que siguen en un gran nivel Reitero Más allá del susto final Este equipo es Es realmente muy bueno Evidentemente que es realmente muy bueno Pero Milwaukee últimamente Bueno Ha dejado sus naciones Bastante positivas Igualmente Ayer más allá de la derrota Milwaukee deja alguna buena sensación Y últimamente bueno El equipo ha estado Con algunos altibajos Es cierto Ha pasado muy buenos momentos En un momento de la temporada Porque ganó varios partidos seguidos Después Ha pasado un muy mal momento Perdió varios partidos seguidos Pero últimamente Los últimos 2-3 partidos Me viene dejando sensaciones En general Más positivas Que negativas Sobre todo reitero La vuelta de Middleton Es interesante Porque ayer Middleton Volvió a jugar bárbaro Jugó muy bien Middleton 22 puntos para él 6 rebotes 6 asistencias Tiró 8 de 11 de campo Defendió bastante bien Dentro de lo posible Para alguien que se está recuperando Y que está tomando ritmo todavía Y ha sido muy importante La verdad Ha jugado muy bien Y después bueno Lillard obviamente Jugó muy bien en el día de ayer 32 puntos En las últimas semanas Es alucinantemente buena 24 puntos para él 15 rebotes 5 de ellos ofensivos La verdad que le está rompiendo Toda Bobby Portis Clave también Para el partido de ayer Para que pueda pelearlo Sobre el final No le alcanzó Evidentemente que no le alcanzó A Milwaukee Pero hizo un buen partido también Y deja sensaciones Bastante positivas también La verdad Milwaukee Milwaukee del día de ayer Se tiene que ir con la frente Muy en alto Porque peleó un partido Que la verdad yo no pensaba Que iban a pelear Y menos por cómo se dio el partido Y todo Le puso muchas ganas Puso mucho entusiasmo Y sobre el final Milwaukee Boston es superior Es cierto Boston es el mejor equipo del este Pero con mucha claridad Pero Milwaukee lo pudo Lo pudo luchar el partido Que no es poca cosa Con las ausencias que tenía Y la verdad que Terminaron dándonos Un partido bastante interesante Dentro de algo Que no esperábamos Porque esperábamos Que sea una paliza Muchos Y más por cómo se dio el trámite Como comentaba anteriormente Pero no La verdad que Milwaukee Lo tuvo por allí Pero Boston igualmente Se lo termina llevando Palizas y en este caso Fuera de Oklahoma Sobre Utah Pero en el último cuarto Recién No fue un partido Que Oklahoma Lo ganó bien Ni nada por el estilo No, no, no Absolutamente nada de eso Fue un partido bastante Más parejo De lo que uno podía Llegar a prever Porque el primer Miren el primer Tiempo incluso Utah se fue arriba En el marcador O sea Estaba bien Utah Estaba fino Estaba tranquilo Utah estaba metiendo Puntos interesantes Defendiendo Si que es cierto Que ninguno de los dos Hizo un gran trabajo Pero en ataque Utah Estaba realmente bien Utah realmente estaba Bien en ataque Y con eso mantenía Bastante el partido Tercer cuarto Un poquito de lo mismo Tercer cuarto Un poquito mejor Oklahoma Si sacó un pelín de ventaja Pero la verdad es que Utah estaba ahí O sea Se fue al último cuarto Prendiendo nada más Que por dos puntos O sea Estaba bien Utah Estaba dando pelea El último cuarto Si que fue Muy pero que muy distinto A decir verdad El último cuarto Fue muy pero que muy distinto Oklahoma City Oklahoma City lo pasó Lo pasó por encima Realmente lo pasó por arriba Sin ningún tipo de piedad Le llegó a sacar 19 Después termina ganando Por 12 nada más El resultado queda Medio maquillado Entre comillas Porque la verdad que Tenía para sacarle más Todavía Oklahoma Pero lo liquidó Lo liquidó rápidamente De la mano de Holmgren La verdad Holmgren estuvo muy bien ayer Fue la figura del partido Holmgren a mi gusto Lo hizo francamente Muy pero que muy bien Y especialmente cuando Más contaba Especialmente cuando Más contaba Holmgren estuvo increíble Cuando más estaba en partido Ahí en disputa Estaba el partido más complicado Ahí apareció Holmgren Y la verdad que lo hizo fantástico Holmgren terminó como Con 35 puntos Si mal no recuerdo 35 puntos para Holmgren 35 puntos 14 rebotes 3 de ellos ofensivos La verdad que lo hizo Muy pero que muy bien Holmgren el de ayer Jugó un partido brutal Y realmente Como les digo Apareció en el momento Más delicado del juego Que no es fácil Para Oklahoma tampoco Porque estos partidos Se te pueden dar Medio difíciles Y tenés que sacarlos adelante Y hay mucha gente Que dice bueno Pero en playoff Oklahoma se va a caer Lo que sea Yo sinceramente veo Oklahoma un equipo Con muchas agallas Yo lo veo Muy sólido Oklahoma Porque son un equipo Muy joven Es cierto Pero estos partidos También son difíciles Y siempre alguno aparece Es un equipo Muy clutch Oklahoma Es un equipo Muy clutch Muy 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 clutch Ha ganado ya partidos De manera muy clutch Esta temporada Entonces no sé Yo cuando algunos Dudan muchísimo De Oklahoma por eso La verdad que no lo sé Si es tan así No estoy muy de acuerdo Con eso Porque siempre alguno Cuando hay que aparecer Aparece Y aparece muy bien Ayer fue Holmen Fue Holmen Obviamente que también Fue un muy buen partido De Jai 31 puntos para él 7 asistencias 4 robos de balón Jai sobre el final De los partidos También está haciendo Un poquito De no sé Como de inflar sus números Muchas veces Con partidos liquidados Eso no me gusta tanto La verdad A mi me encanta Jai Lo adoro Me parece un jugador Increíble Para mi gusto El segundo De la carrera Por el MVP Esta temporada Pero eso sí que No sé si soy muy fan Porque muchas veces Lo vemos Ya el partido Está liquidado Y el tipo sigue Como para buscar Esos 30 puntos Me genera un poco De cosita Y no soy muy fan De esa actitud De Jai Pero bueno Terminó con 31 puntos Al fin y al cabo Más de 30 puntos Otra vez Jalen William Jugó un muy buen partido También 18 puntos en este caso Para él Partidazo de J-Dab En el día de ayer 9 puntos para Dort La verdad que bastante bien Defendiendo más o menos Bien también Con esto le alcanzó A Oklahoma Para ganarle a Utah Pero sí que es cierto Que bueno Sufrió un poquitito Más de lo que uno Podía llegar a prever Es cosa que le está pasando Bastante a Oklahoma Últimamente Oklahoma está Ganando los partidos Sí Pero últimamente Se han dado partidos Bastante parejos Contra rivales Que uno pensaría Que Oklahoma Lo sacaría con más facilidad Pero bueno Está ganando Que es lo importante Y sigue en el primer lugar Que es lo importante A final de cuentas También Utah Por otro lado Bueno Tuvo en el día de ayer A un muy inspirado Colin Sexton Esto siempre es muy importante Que Colin esté bien Al equipo le da Otro salto de calidad 25 puntos En este caso Para él Lo hizo de gran manera Después Hendricks Con 12 puntos 16 para Collins Que bueno Después del otro día Del golpazo Que se llevó De la volcada De Edward Volvió en el día de ayer Y lo hizo bastante bien Pero fíjense Lo que era este equipo Igualmente Oklahoma En esos primeros Tres cuartos Dejó alguna que otra duda Contra un equipo Que era básicamente esto Tenía muchas bajas Utah Bastante que lo peleó Tiene mucho mérito El partido de Utah En el día de ayer Más que un Utah Que no se está jugando nada Mucho mérito La verdad Pero bueno Termina siendo igualmente Victoria De el equipo De Oklahoma City Andar 119 a 107 Gran partido Para ellos Sobre el final Y gran partido También en general De los Clippers ¿No? Clippers le ganó bien A Portland Le ganó de muy buena Manera La verdad Siempre estuvo arriba En el marcador Siempre dominó Siempre estuvo bien Ya en el segundo cuarto Le saca unos 16 puntos De ventaja Después bueno Portland como que se puso Un pelín en partido Pero volvió a sacar Mucha ventaja A Clippers Y ahí se terminó El encuentro Ya en el tercer cuarto A mediados del mismo Saca como 25 de ventaja A Clippers Y ahí medio que se terminó Todo Después sobre el final Como que lo intentó Un poquito Ahí Portland Se puso un poquito Más en partido Como para maquillar El resultado Como para caer Con la frente en alto Digamos Pero sí que es cierto Lo hizo muy bien Clippers Y lo dominó El partido Como quiso Fue un buen partido De Clippers Clippers no venía bien Últimamente Fue un buen partido Este como para Dar un golpe Sobre la mesa Como para cambiar Un poquito La cara El ánimo El entusiasmo Fue un buen partido De Clippers Como para todo eso Y fue un buen partido Además también Como para volver A dejar un poquito Más atrás a Pelicas Que se te venía Muy fuertemente Se te venía Viniendo La redundancia Muy muy De cerca Obviamente que Todavía está en disputa Ese cuarto lugar Pero bueno Por lo menos Volviste a sacar Un partidito de ventaja Que no es poca cosa Al fin y al cabo Clippers en el día de ayer Volvió a tener A un muy buen Kawai Leonard Como suele ser habitual Kawai está a un nivelazo Realmente Tuvo un muy buen También Paul George 27 puntos Para él 24 para Kawai La verdad que Muy buen partido De ambos Muy buen partido También de Harden 19 puntos 14 asistencias Buen partido De Harden También en este caso La verdad que ellos Tres lo hicieron De gran forma Con ellos tres A ese nivel Obviamente que para Clippers Absolutamente todo es posible Tenía algunas bajas Clippers Obviamente tiene muchas bajas El equipo de Portland Pero eso igualmente No fue excusa Para que Clippers Lo pueda ganar El partido Con total normalidad También fue un muy buen Partido de Subak Figura muy clave Para que Clippers Este bien Si Subak está bien El equipo realmente Mejora un montón 14 puntos para Subak 9 rebotes Gran partido De Ibica Subak en este caso 4 robos de Valena de Más Un par de etapas Partido súper sólido Súper sólido De Subak En el día de ayer Lo que si no tuvo Mucha ayuda Desde el banco de suplentes Porque obviamente al faltar Westbrook Al faltar además En este caso Norman Powell O sea Faltaba un montón de gente Muy importante Para Clippers Del banco Que obviamente Siempre dan una mano Pero en el día de ayer Bueno entró Taze bastante bien Brandon Boston Entró un rato Entró más o menos bien También Con eso le alcanzó Con eso le alcanzó Igualmente para pasar por encima A un equipo de Portland Que bueno Poquito pudo hacer En el día de ayer La verdad Fue un correcto partido De Scott Henderson Un poquito mejor De lo que lo venía haciendo Igualmente no fue Un buen partido Así y todo O sea Fue un partido Correcto Podríamos llegar a decir Pero no es que haya sido Un partido magistral Ni nada por el estilo Aiton que venía rompiéndola Ayer la verdad Que no apareció del todo Como venía apareciendo Anfernee muy discreto También La verdad que no No fue un partido De Portland en general Bueno de prácticamente nadie Si que me gustó Chris Murray Si que me gustó Cámara Que siempre le pone muchas ganas Son dos jugadores que Para tener ahí En materia de aleros Son jóvenes Y son muy buenos Son jóvenes Y son chicos que Bueno defienden muy bien Y que en ataque Bueno se revuelven Bastante bien también Ayer Murray terminó Con 17 puntos Estuvo muy bien Desde el banco Jabari Walker 12 puntos Estuvo bien también Defienden muy bien Jabari Walker Eso es lo más positivo De Portland del día de ayer Realmente Porque el resto La verdad que es flojito En general Pero bueno Hay muchas bajas A Portland le falta Un lote de gente Entonces es difícil También hacer algún análisis De un equipo Al que le faltan Tantos jugadores O sea le falta Taibu Le falta Robert Williams Falta Shadon Jar Falta Brogdon Falta Shadon O sea falta un lote de gente Es demasiado Le falta un quinteto entero Y un par de suplentes Entonces la verdad Es difícil Es difícil así analizar algo Pero realmente Portland igualmente Tiene cositas positivas Que hay que remarcar Y lo tratan de pelear Aunque no les alcanza Habitualmente Por otra parte Bueno Phoenix le ganó bien A Filadelfia Importantísimo Esto también para Phoenix ¿No? Importantísimo Tenía uno de esos partidos Phoenix Sanz De los que tenía que ganar Que lo comentábamos Phoenix tiene algunos partidos Creo que le queda Algún partido más Contra San Antonio Y le queda algún partido Contra Atlanta Esos partidos tiene que ganar Si o si Porque después del resto De partidos que tiene Phoenix Por delante Son todos una matanza Realmente Son insólitamente difíciles Entonces ese tipo de partidos Los tiene que ganar Y los tiene que ganar bien Como para dejar un poquito de atrás A los que vienen justamente atrás Especialmente estamos hablando De Lakers y Warriors ¿No? Que Lakers y Warriors Tienen calendarios bastante más fáciles Pero claro Phoenix le lleva tres partidos de ventaja Cuatro Creo que una cosa por el estilo Es bastante Es bastante ventaja Si gana los partidos Que tiene que ganar Phoenix Debería clasificar por lo menos octavos Que tampoco es gran cosa La verdad Tampoco es gran cosa Pero bueno Por lo menos para mantenerse ahí En ese primer play Obviamente que el objetivo Igualmente de Phoenix Es clasificar directo Agarrar el sexto lugar Pareciera complicado Con el calendario que tiene Pero bueno Veremos que sucede Ayer dieron un paso En la dirección correcta Porque ayer jugó muy bien El equipo la verdad Ayer Phoenix jugó bárbaro La verdad que hizo un partido brutal Lo ganó muy bien La verdad que lo ganó muy bien Ya en el segundo cuarto Empezaron a sacar diferencia En el tercer cuarto más todavía Y ya lo liquidaron el partido Más allá de que bueno Dio un pequeño susto Por allí el equipo de Philadelphia Porque Phoenix llega a sacar 26 de ventaja Por aquí A finales del tercer cuarto Pero se puso a 11 nomás El equipo de Sixers Que estuvo ahí nomás La verdad O sea es como que bueno 11 puntos es una diferencia Que no es corta La verdad No está mal O sea siempre quiero tener 11 puntos de ventaja Pero después de estar 26 El parcial de Philadelphia Fue muy bueno Y la verdad que 11 puntos de ventaja Un par de triples que te meten Y están ahí nomás Entonces a partir de esto Bueno Como que se le complicó Un poquito el partido A Phoenix Sands En esto que tiene Phoenix De que los últimos cuartos Siempre son medio papelonescos De Phoenix Habitualmente sea de esa manera Lo han resuelto mejor Últimamente No es tan así Como a principios de temporada Que era mucho más grave Pero le sigue pasando 2x3 esta cuestión De que los últimos cuartos Se duermen un poquito Es normal también Porque a ver 26 puntos de ventaja Entrando al último cuarto Vos ya pensás Que lo ganaste el partido Siempre es normal Que bajen un poquito Las revoluciones y todo Pero la verdad es que Lo termina ganando bien igualmente Termina ahí poniendo Manos a la obra En lo que fue El final de partido Y lo termina ganando De buena manera De la mano En el día de ayer De la mano de Grayson Allen En cierta medida Porque Grayson Allen Fue para mi gusto El mejor jugador del partido 32 puntos para él Estuvo increíble La temporada de Grayson Allen También es espectacular La verdad Es increíble La verdad 10 de 17 de campo Para él 32.5 asistencia O sea Partido superlativo Además 9 de 15 desde el triple O sea Fue una barbaridad Lo que jugó Allen ayer Fue una barbaridad realmente Después obviamente Muy buen partido De Kevin Durant Muy buen partido De Kevin Durant 22 puntos para él 8 rebotes 4 asistencias Buen partido de Buker En general 18 puntos 11 asistencia Para él El que si estuvo horrible Fue Bradley Bill Bradley Bill ayer Fue papelonesco La verdad De ratito Fue papelonesco 3 puntos nada más Para él Tirando 1 de 6 De campo 5 pérdidas de balón O sea Fue flojo Pero flojo Flojo con ganas Y uno Y uno lo veía Y la verdad Estaba como Como oído Bradley Bill No sé Estaba como Como que no No encontraba su lugar En la cancha O sea Es bien raro Y ni siquiera cuando Porque bueno Uno puede llegar a decir Buker con Bradley Bill Al lado Todavía tienen que ver Cómo hacen Que sacan adelante De todo eso Pero cuando no estaba Buker Tampoco Bradley Bill Es que hizo gran cosa No estuvo nada Fue un horror El partido de Bradley Bill Probablemente el peor Partido de Bradley Bill Desde que ha llegado A Phoenix Claramente Pero bueno A ver Habla bien igualmente De Phoenix Sanz haber ganado Ese partido Kevin Durant Metió 22 puntos 8 rebotes 4 asistencias Devin Booker 18 puntos 11 asistencias Con eso le alcanzó Con eso le alcanzó Al equipo Y con un Grazional Que estuvo increíble Con un Nair Que estuvo increíble Que se yo Tiene un poco de mérito De parte de Phoenix Que con un tan mal Partido de Bradley Bill Que uno sospecharía Que no va a volver A jugar tan mal Ganar igualmente Y ganar de buena manera Ante un equipo Filadelfia que venía De un par de victorias Consecutivas además Que no es que venía Ganando Y que Filadelfia Es una locura Filadelfia yo sé Que le falta Envid y todo Pero venía medio bien Dentro de todo Dentro de todo Venía medio bien Filadelfia Ayer Phoenix le ganó Le ganó bien La verdad que fue Un buen partido en general Narkic es muy importante Para este equipo Juega muy bien Rossonil con 13 puntos 10 para Volbol Buen partido Para ellos también La verdad que lo hizo bien Ayer Phoenix lo hizo bien Es un buen partido También importantísimo Como para bueno Tomar un poquito de oxígeno También para Phoenix Porque lo necesita Y lo va a necesitar Y mucho para este tramo Final de temporada Lo va a necesitar Y mucho Phoenix Sands Tiene que tratar de salir Tiene un calendario Ahora Phoenix medio sencillo Los próximos 4 o 5 partidos Son más o menos fáciles Tiene que ganarlos todos Como para tomar impulso Y como para dejar atrás A los que vienen atrás Porque siempre les digo Después ya cuando llega El final de temporada Esos partidos que por ahí Ahora uno ve como muy difíciles Por ejemplo Jugás contra Boston Es muy difícil Pero ya cuando falte una semana Ya Boston no se va a estar jugando nada Y capaz que es más fácil De ganarle Que ganarle un equipo Que esté peleando algo Entonces Tiene que intentar salir bien De estos próximos partidos Y ayer dieron el primer paso En todo eso Los Phoenix Sands Así que dentro de todo Ni tan mal Pero otra parte Filadelfia Bueno Filadelfia Ayer no hizo un buen partido La verdad Venía bastante bien últimamente Venía ganando un par de partidos consecutivos Pero ayer no estuvo bien Ayer no fue el mejor partido Fue un mal partido De Tyrese Maxey Y con eso se acaba Obviamente la ilusión Del equipo de Filadelfia Filadelfia venía justamente De la mano de Tyrese Maxey Sacando partidos adelante Venía de la mano de él Con 30 puntos Con partidazo Bueno ayer no No estuvo Maxey Y no estuvo Filadelfia Evidentemente Maxey apenas terminó Con 6.7 asistencias Asistió bastante bien En ese sentido Estuvo fino Pero no desde el tiro 3 de 13 de campo Apenas para él Kelly Hubre Otro que habitualmente Aparece muy bien Ayer 7 de 20 de campo Bueno ellos dos son los que Le dan esa chispa Ese ritmo Al equipo Cuando falta Envidi No estuvieron ninguno de los dos Con eso obviamente Las posibilidades de Filadelfia Eran mínimas Dicho esto Si que tuvo ayuda Desde el banco Porque Kenyon Martin Jr Con 11 puntos 13 rebotes Estuvo muy bien Después entró Cameron Payne Un rato estuvo muy bien 12 puntos para él 10 puntos para Ricky Conceal 12 puntos para Jeff Daunting Que bueno Fueron importantes Ese ritmo del final Y en esa remontada Que dio ahí Filadelfia Bueno Fueron ellos los claves Pero no fue un partido bueno De Filadelfia Evidentemente Ayer partido medio Para el olvido La verdad Contra un equipo de Finis Que fue superior Y que lo ganó bien el encuentro Esa racha de Filadelfia Victoria se terminó Pero bueno Filadelfia igualmente Haciendo partidos Como para tratar de evitar Caer mucho más Veremos como les va En los próximos juegos Y para finalizar la jornada Tuvimos una gran victoria Gran realmente El equipo de Golden State Warriors Sobre el equipo de Memphis Grizzlies Fue un buen partido de Warriors La verdad Ante un equipo de Memphis Que a ver Sabemos que es lo que es Sabemos que no está Para pelear nada Y que ya está Medio tanqueando y todo Pero Más allá de esto Memphis venía haciendo Buenos partidos en general No es que Memphis Venía llevándose de paliza En paliza En paliza Como no sé Como Detroit O como Washington Memphis Los partidos Últimamente Los venía peleando Al menos Más allá de que Alguno lo perdía O la mayoría lo perdía Venía más o menos Peleando Pero Pero Más allá de esto En el día de ayer No pudieron hacer Absolutamente nada Contra un Warriors Que fue muy superior La verdad Lo pasó por encima Warriors Warriors lo pasó Realmente por encima Después de un primer cuarto Y primer tiempo Que fue medio convulsionado Porque la verdad Que el primer tiempo Fue medio Medio parejo Y medio de ida y vuelta Y medio que Creo que los fanáticos De Warriors Viendo el primer cuarto Decían Uy otra vez Se nos va a complicar Un partido Que deberíamos ganar Tranquilos Creo que pensarían Y bueno Yo los veo Los leo en Twitter Y es lo que pensaban Básicamente La verdad es que Al final Lo terminaron sacando Muy bien Como les digo Hasta aquí más o menos Hasta este tramo Del segundo cuarto Más o menos Los últimos tres minutos Del segundo cuarto El partido fue Una paridad absoluta El partido fue Totalmente parejo Pero en ese último tramo Warriors lo hace muy bien Los últimos dos o tres minutos De Warriors Del segundo cuarto Fueron increíbles Y termina sacando Diez puntos de ventaja Y la verdad Que con esos diez puntos de ventaja Bueno el partido Ya era otra cosa Un partido que iba bien parejo Warriors saca diez Ya era otra cosa Se fue diez puntos al descanso Con todo el ánimo arriba Con mucho entusiasmo La verdad que cambió Ahí un poquito el partido Pero lo que cambió El partido Más que nada Básicamente fue el tercer cuarto Este principio Tercer cuarto Estos minutitos Acá se liquidó el partido Porque Warriors salió Con todo Warriors salió Con todo Al segundo tiempo Pero salió A comerse el mundo Completamente Metía todo Warriors Lo que tiraba Literalmente metía Todo lo que tiraba Y Memphis Arrancó muy mal Ese segundo tiempo Lo arrancó muy mal Warriors defendiendo bien Obviamente también Tiene su mérito Pero Memphis no metía una Entonces a partir de eso En el segundo tiempo El equipo de Memphis Que estaba 10 puntos abajo Pasó a estar 27 puntos abajo Warriors le saca 27 de ventaja Y ahí se terminó el partido La verdad Se terminó el partido Completamente Obviamente que Memphis Lo intentaba Y todo Memphis es un equipo Que le pone muchas ganas Yo sé Pero la verdad que Nada pudo hacer Nada pudo hacer Memphis Al fin y al cabo Y Warriors se termina llevando muy bien Es un partido Importantísimo Para Warriors este Es un partido también Muy importante Tanto todos los del oeste Que estábamos comentando Tanto Clippers Como Phoenix Suns Como Warriors Todos equipos que últimamente En el último par de semanas Por ahí no venían muy bien Todos tenían partidos Relativamente accesibles Y todos tenían que ganarlos Y todos lo ganaron muy bien De buena manera Y Warriors ayer no fue la excepción Y lo ganó de muy buena forma 137-116 el partido La verdad que lo hizo muy bien Warriors Lo hizo muy bien Warriors Sigue teniendo cosas que resolver Warriors Por supuesto Pero se llevaron el partido De muy buena manera En el día de ayer Se llevaron el partido De muy buena manera Y esto es muy pero que muy importante La verdad Muy pero que muy importante En el día de ayer Warriors en ataque Estuvo increíble Realmente en ataque Estuvo espectacular Gran partido prácticamente De todos La verdad Porque no hay prácticamente Nadie que se salve En el día de ayer Del elogio Que nadie se querría Porque se querrían salvar De un elogio Pero la verdad es que ayer Todos estuvieron francamente Muy pero que muy bien Todos estuvieron increíble La verdad que Wiggins Termina con 22 puntos 10 rebotes Partidazo de Wiggins Kuminga con 26 puntos 5 rebotes 4 asistencias Partidazo de Kuminga también Gran partido Gran de Draymond Que venía de hacer 2-3 partidos Malísimos La verdad que los últimos partidos De Draymond habían sido Bien 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 malos Ayer jugó muy bien 10 puntos para él 12 rebotes 7 asistencias Muy buen partido De Draymond Green Además todos esos A ver Ayer lo de Draymond En 25 minutos Kuminga en 28 Wiggins en 29 O sea Dio para rotar Bastante y todo Y todos estos números Son números en poquito Tiempo de juego La verdad Steph jugó bastante bien También 14 puntos para él Algunos dirán solamente 14 puntos Bueno tiró 5 de 9 De campo La verdad que tuvo Buenos porcentajes 4 de 7 desde el triple No tiró más Porque no hizo falta Realmente Jackson Davis entró Muy bien también 13 puntos para él 5 rebotes 23 puntos para Klay También muy buen partido De Klay en el día de ayer Chris Paul jugó Un partido superlativo También 12 puntos Para Chris Paul Con 14 asistencias Con 4 rebotes La verdad que jugó Un partido bárbaro Hizo el trabajo Warriors en el día de ayer La verdad Hizo el trabajo Y lo hizo de muy buena manera No perdió muchas pelotas Apenas 6 pelotas perdidas En todo el partido O sea es muy poco Realmente Hizo un gran trabajo Warriors El único puntito Medio negativo Que viene el día de ayer Fue Poncienki Poncienki últimamente No está bien Los últimos partidos De Poncienki No son muy buenos El chico es inteligente El chico lo intenta El chico va para adelante Porque la verdad Que tiene unas agallas bárbaras Pero no No lo veo bien La verdad Poncienki últimamente No me está gustando demasiado El último mes O algo así De Poncienki Ha bajado un poquito El nivel De aquel increíble Que había mostrado A principio de temporada A ver Es un rookie Es normal Que pueda bajar El nivel 2x3 Pero si que es cierto Que últimamente No ha estado por ahí También Es verdad Es una realidad Si quien está muy bien Es Gary Payton Segundo Que cada vez que entra Lo hace muy bien También La verdad Es que el equipo Ayer lo hizo fantástico En ataque En defensa A mi me sigue dejando Algunas dudas La verdad Hay que decirlo todo A ver Memphis así Todo les metió 116 puntos Tiene que resolver Alguna cosita Por ahí defensiva Warriors Porque no todos los días No todos los días Evidentemente Vas a tirar 58% De campo Y 49% Desde el triple Va a haber días peores Y esos partidos Los vas a tener que ganar Igual seguramente Pero bueno Es lo único Se le podría reprochar Un poquito Que tampoco es que La defensa haya sido Un desastre Porque cuando se pusieron A defender Defendieron bien Pero si que es cierto Que estamos viendo Que Warriors Últimamente esa defensa Que supo ser tan buena Ya por el 2022 El año del anillo Últimamente ha caído Un poquito Y podría llegar a mejorar Pero en general Redondearon un partido Espectacular Los Warriors realmente Y terminan pasando Por encima Y sin ningún tipo de piedad A unos Grizzlies Que reitero Venían bien Últimamente Grizzlies Y además Grizzlies tiene ahora A Desmond Bain también Con Jaren Jackson En cancha Y todo La verdad que Este equipo de Grizzlies No está mal No está tan mal Como venía teniendo equipos Hasta hace No tanto Entonces a partir de esto Bueno Grizzlies Pelea últimamente Lo intenta Pero ayer no pudieron Ayer realmente no pudieron Fue eso si Un muy buen partido De Gigi Jackson Gigi Jackson es un espectáculo De juego realmente 35 puntos para él Muy buen partido De Santi Aldama 27 puntos para él Muy buen partido De Jaren Jackson Jr Con 28 puntazos También partidazo Para Jaren Jackson Y bueno después El resto si un poquito Más flojo Jake Larabia Es del banco Contró bastante bien Metió 12 puntos Pero el resto Muy flojo La verdad que Que Desmond Bain Este tan mal Le termina pasando Factura al equipo Evidentemente Y además Un banco de suplentes Que evidentemente Es lo que es No Trey Jameson Edu Rao John Conchar Jugó de titular Fue el base Pero la verdad que Ni es base ni nada Entonces Es complicado realmente Pero yo siempre les digo Este equipo de Memphis Cuidadito Porque con Jaren Jackson A este nivel Con Santi Aldama Que sigue evolucionando La verdad que este equipo El año que viene Va a andar bien Y venía andando bien Últimamente Pero ayer bueno Warriors lo pasó por encima Es una gran victoria De Warriors Importantísima Muy clave realmente Porque la verdad Que lo necesitaba Vaya si lo necesitaba Warriors un partido Como el de anoche ¿No? Como para volver a tomar Un poquito de impulso Y bueno Habrá que ver Cómo les va En los próximos Juegos Además ganaron Ah Ganaron de local También Importante Importante Porque ya muchos También previo al partido Decían Bueno Warriors Jugando de local Contra un equipo medio Tanqueando Recuerdos de Vietnam Bueno La verdad que lo ganaron Bastante bien Lo ganaron bastante bien En el partido La verdad En el día de ayer Hicieron el trabajo Que uno esperaba que hicieran La verdad Lo hicieron muy bien La verdad que lo hicieron muy bien Así que a partir de esto La tabla queda de la siguiente manera A ver No cambia mucho la cosa Porque casi todos Los que andaban ahí Y en la vuelta Peleando algo Ganaron Lo que sí cambia un poquito Es ya un poquito más atrás En la tabla Porque Boston sigue igual Milwaukee y Cleveland Los dos perdieron Sigue todo igual Nick se acerca peligrosamente A Cleveland Cuidado Cleveland Porque Nick se acerca un poquito Cuidadito Porque Nick se acerca Un poquitito por allí Así que ojo Mucho ojo Después por otra parte Tenemos bueno A Nick justamente Que se acerca A Orlando Que se acerca Ya hasta el turno Igualmente yo no sé Que es mejor Que es peor Porque si quedas cuarto Vas con Orlando En primera ronda Seguramente Si quedas tercero Vas contra Indiana O quizás Miami Entonces No sé Sinceramente no sé No sé la localía Eso es cierto En segunda ronda Bueno si quedas tercero Evitas a Boston Aunque seguramente Te vayas con Milwaukee No sé Es todo una cuestión Pero bueno Nick se está ahí No más De Cleveland Así que cuidadito Cuidadito Lo que cambió Como les decía Es el hecho De que Philadelphia Perdió Y ganó Indiana Y ganó Miami Entonces Indiana Ahora quedó sexto Y Miami quedó séptimo Esto sí cambió Esto sí cambió Fue el cambio más grande Que hubo la tabla En el día de ayer Que Philadelphia Volvió a estar octavo Después de un par de victorias Que había tenido Philadelphia Que había subido un poquito Volvió a estar octavo Y así está todo A día de hoy Indiana sexto Miami séptimo Y Philadelphia O en octavo lugar Estos tres van a pelear En el sexto lugar Porque Orlando ya está muy lejos La verdad Parece imposible Que Orlando se caiga Porque además Tiene un calendario Bastante fácil Entonces estos tres Van a pelear En su último lugar A ver cómo terminan Saliendo a final de cuentas Por otra parte Bueno Chicago Atlanta Siguen noveno y décimo Eso no va a cambiar Y después atrás Ya los eliminados De siempre Que siempre comentamos En el oeste por otra parte Bueno acá sí que no cambia nada Acá sí que no cambia nada Oklahoma sigue primero Denver sigue segundo Minnesota sigue tercero En este caso Después Clippers New Orleans Clippers le sacó Medio partido más De diferencia a New Orleans Esto sigue igual Cuarto, quinto No cambia nada Lo que sí cambia un poquito Es acá Porque ganó Sacramento Entonces Sacramento con esto Se pone sexto otra vez Pero Dallas con un partido menos En este caso Entonces bueno Es como que en sí Tampoco cambia mucho la cosa Sacramento sexto Dallas séptimo Phoenix Bueno lo que cambia es para Phoenix Phoenix ganó otro partido Se aleja un poco de Lakers Le saca tres partidos otra vez De ventaja Que si vuelan ya va a perder Estaban otra vez a dos partidos Que es un poquito menos La verdad Así que esto en general No cambia mucho Pero bueno Es la situación que hay en el oeste A día de hoy Ganó Sacramento Ganó Phoenix Así que sigue todo medio igual Hoy Dallas juega creo Así que le toca a Dallas Ganar en el día de hoy Y si gana Dallas Obviamente los pasa de vuelta Y queda todo en la misma situación Después Lakers Que está justamente a tres partidos De los de arriba Es complicado gente Mucha gente me dice Ah no Warriors Me siguen haciendo ese tipo de comentario Warriors queda Warriors queda sexto Lakers va a quedar Es muy difícil gente Es muy difícil Tres partidos de ventaja A esta altura de la temporada Es muy difícil Es muy difícil remontar Es dificilísimo Como ya les digo Hay mucho resultado Que se da Muy apabullantemente De este tramo de la temporada Para los que no siguen tanto NBA Por ahí O que se han prendido últimamente O que ven dos por tres solamente Descontar tres partidos de ventaja Es una vida Es muchísimo Es muchísimo realmente Con los poquitos partidos que quedan Es un montón Entonces A partir de esto Es complicado No es imposible evidentemente Si Phoenix pierde mucho Puede llegar a pasar Pero es muy difícil Remontar tantos partidos O sea Es re complicado Yo creo que Warriors y Lakers Están ahí Peleando ese noveno lugar Y veremos como salen Pero Muy raro tendría que pasar algo Muy papelonesco Tendría que ser De parte de Phoenix En este caso Que es el Es el candidato que veo Porque además Dallas Tiene un calendario Que es facilísimo Por delante Y Sacramento bueno Si bien el calendario de Sacramento No es tan fácil El equipo Igualmente viene más o menos Decente últimamente Entonces seguramente Ganen bastante más De lo que pierdan Es muy difícil Es realmente muy difícil Reitero No es imposible Pero no cuenten Con que Con que Warriors Va a quedar sexto Porque es muy poco probable La verdad Es muy 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 poco probable Y Lakers un poquito lo mismo Lakers bueno Tiene alguna chance más Porque le lleva medio partido De ventaja a Warriors Pero la verdad gente Falta poquito por también O sea Faltan 14 15 partidos 3 partidos de ventaja Con 14 por jugar Es una vida Es muchísimo Es muchísima diferencia La verdad Porque tenés que ganar vos 3 partidos Y el otro perder 3 partidos Y ahí recién lo empatás O sea Es re difícil Más para equipos Que vienen todos ganando Porque uno ve Sacramento ganó 7 Los últimos días O sea En qué mundo Va a perder 3 partidos seguidos Y Lakers va a ganar todos O Warriors va a ganar todos O sea Es un poquito inverosímil Pensar en eso Creo yo Pero bueno Imposible no es Reitero Pero es un sueño Un poquito lejano De momento Después sigue cierto Bueno Houston Rockets Con la victoria de Warriors Se aleja un poco Queda 3 partidos Después tenemos a Utah Memphis Portland Que estos ya están todos Ah miren Memphis ya quedó eliminado En el día de ayer Memphis ya quedó eliminado En el día de ayer también Matemáticamente Ya está también afuera De la contienda Claro Warriors le sacó 14 partidos De ventaja Y cuando quedan menos por jugar La verdad que también Queda eliminado de la contienda Así que bueno Así ha quedado todo En la NBA Después de la jornada de ayer Si les gustó el video Like, suscripción, campanita Ayuda De haber dado un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!